del tema. Vamos a ver. Atención al director del Distrito Municipal de La Peña en San Francisco de Macorís, Oriol Negrín. ¿Qué pasó? Vimos en las redes y vimos a sus vocales publicar con mucho orgullo este camión que aparentemente adquirió el Distrito Municipal de La Peña. Pero es de su dinero, ¿verdad? Exacto, ahí voy. Atención Oriol Negrín, este es un llamado de atención que te estamos haciendo en este programa. Si ese camión se compró con dinero del ayuntamiento, de la dirección distrital, tiene que quitar esa foto de ahí porque usted no puede utilizar los recursos del Estado para promover su imagen. Ahora bien, si usted lo compró de lo suyo, está bien. Y lo donó. Y lo donó, está bien, pero yo no he escuchado donación. Si no es así, tiene que quitar esa foto de ahí porque usted no puede promover su imagen con el dinero del pueblo. Oye, Oriol Negrín, le hacemos ese llamado de este ahora para que retire esa fotografía de ahí. Usted puede poner la alcaldía, ¿verdad? La dirección distrital, pero su imagen no debe estar ahí. Un llamado de atención al señor Oriol Negrín de La Peña porque si estamos cambiando, no podemos seguir la misma vaina. Bien, vamos a la pregunta del día. La pregunta del día. ¿Ha percibido usted aumento en el precio del pan? 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social OASA. No hay nada concreto con relación al pan. Se habla de 2x15, se habla de que no hay aumento. Y bueno, anoche preguntaba a un panadero y distribuidor de pan y me dijo, todavía eso no está claro. Bien, señores, continuamos con más contenido del programa del día de hoy. Háganos el feedback en el camino, le leeremos su opinión o le leeremos su respuesta a esta pregunta del día. ¿Ha percibido usted aumento en el precio del pan? Muy bien, a propósito de la pregunta del día, ¿el precio del pan aumenta en San Francisco de Macorís? Alza varía entre 2x15 o 10 pesos la unidad. El alza en el precio del pan se ha especulado en el transcurso de esta semana. En principio se anunció el aumento y con ella la intención de subsidiar la compra de harina para evitarlo. Al parecer, esta intención no prospera, puesto que este producto de la canasta básica familiar se vende a 10 pesos la unidad o 2x15. La comunicadora Giovanni Paulino hizo un trabajo de investigación en el cual entrevistó a panaderos y propietarios de colmado de esta ciudad y confirmó el alza en el referido producto. Escuchemos las respuestas de las personas cuestionadas por la periodista Paulino con relación al tema. Adelante, vamos a verla. Vamos a verlo en todos los ingredientes que utilizamos en la panadería, llámese azúcar, huevo, harina, levadura, mejorante, que no es un secreto para nadie. No hemos visto la necesidad de incrementar el pano, de venderse a 2x15 y a 10 pesos. Yo creo que hay pan hace tiempo que lo subieron, porque el pan lo recibió de tamaño hace tiempo, que no es el mismo tamaño. Entonces si lo suben ahora lo van a poner como a 15, uno solo, porque el chiquinín con pancito está llegando. El pueblo no tiene dos días, puede ser acostumbrado, puede ser dominicano, una noche ya tumba la otra aquí. Mañana hay pan, ha pasado otra cosa. Pero que coman plato, no, que están baratos, plato no. La gente con tanto dinero es barato, la gente no compra dinero y no compra pan. Porque es demasiado, demasiado pequeño y además ha habido tanto dinero es barato. No creo que sea partible. Bueno, yo no estoy de acuerdo porque el pan es un alimento diario. Tú sabes que la persona hasta desayuna a los niños con pan, un pan y una taza de chocolate. Entonces ya, como desde economía y esta situación de este COVID que ha hecho que todo, que la gente no tenga ni trabajo. Es algo que preocupa, de verdad. Yo estoy vendiendo para vender a cinco. Este es el último viaje para vender a cinco. De luna adelante será al precio que la pusieron, el precio más caro. Era el panadero de San Francisco de Macor y nos pusimos de acuerdo. Nos pusimos de acuerdo en fabricar el pan 2 por 15 y a 10. Para que el público decida, puede elegir, vamos a hacer las dos versiones, el de 2 por 15 y el de 10. ¿Esto significa entonces que van a aumentar el precio? Bueno, vamos a hacer un poquito más grande. Es decir, que francamente el consumidor no va a salir perdiendo, va a salir ganando, que va a pagar dos y medio más de D5. Y 5 de D5, pero va a consumir un pan de más calidad. Un pan que le vamos a agregar huevos y le vamos a agregar más materiales. Es decir, que va a ser mejor el pan, el de 10. Mejor pan. Bueno, ahí está, señores. Vamos a ver, vamos a ver, Yeyang. Miren. Éntrale al pan. Miren, cuando la UNFI, cuando la UNFI dijo que el pan y la asociación, la Codopime dijo que el pan no iba a subir, que eso era mentira y que eso era alguien buscando pescar en Ríos Revueltos, yo dije en este programa que eso era una mentira de ellos. ¿Saben por qué? Porque no hay forma de que un producto no suba si la materia prima sube. Ahí nos enteramos, por debajo de la mesa, que el gobierno estaba subsidiando la harina. Oigan esto, señores. El gobierno estaba subsidiando la harina a 500 pesos por quintal para que no subieran el pan. Eso es inaguantable. Lo mismo que está sucediendo con los combustibles. ¿Tú sabes cuánto le debe ya el gobierno, este gobierno, a la refinería? Oigan, 3 mil millones de pesos. Oigan eso. 3 mil millones de pesos para que esto, o sea, para no aumentarle los combustibles al pueblo y entonces que el pueblo nos reclame. Pero al fin y al cabo, ¿quién va a pagar esos 3 mil millones de pesos? A Vinader de su bolsillo. Y con interés. No, lo vamos a pagar nosotros. Entonces, lo que debe hacer el gobierno es sincerarse. ¿Es culpa del gobierno que sube el pan? Claro que no, señores. Hay una situación con el trigo. Hay una situación con la harina. Hay una situación a nivel mundial que está provocando el aumento de los precios. Ya la FAO lo dijo. Que los precios de los alimentos están subiendo a nivel mundial de manera estrepitosa. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Es sincerarse y decirle a sus pueblos, miren, señores, tenemos una crisis mundial. Este producto y este va a subir. Vamos a tratar de consumir menos en la medida de la posibilidad. Vamos a tratar de ser austeros. Y el gobierno también debe ser austeros de arriba para mandar un ejemplo. Para mandar un ejemplo. Pero, mientras quieran tapar, porque, ¿cuál es mi percepción? Y ojo, debo decir que esto es una opinión muy particular. Que Luis Abinader está tratando de aguantar todos los precios a costa del gobierno, aguantándolo hasta el 16. Es lo que me da la impresión. ¿Por qué? Porque el 16 van a medir la imagen de Luis Abinader y del gobierno. Es el primer, el balance del primer año de Luis Abinader como presidente. Y entonces lo que yo creo es que el presidente está tratando de aguantar hasta el 16 de agosto, hasta su discurso, todos los precios, para evitar una ola de críticas. Porque si el PAN sube y suben los combustibles el fin de semana, o se hubiesen mantenido subiendo como debieron subir, realmente la imagen de Luis Abinader se iba a deteriorar un poco. Y para mí, y esto es una opinión, repito, el presidente está tratando de aguantar todos los precios a costa del gobierno asumir eso. Y señores, eso es inaguantable, él lo sabe. 3 mil millones de pesos a la refinería, solamente a la refinería ya la debemos. ¿Y quién va a pagar esos cuartos? El PRM, el Luis Abinader de sus empresas, no lo va a pagar el pueblo. Entonces, al fin y al cabo, es lo mismo, te lo van a cobrar por otro sitio. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer el gobierno? Es sincerarse. Miren, señores, tenemos un problema. La harina subió. Yo conversé con algunos panaderos, y ellos compraban, creo que el saco de harina, en unos 700 pesos. ¿Sabes cómo lo están comprando ahora? A 1,500 y pico. ¿Cómo no va a subir? ¿Cómo no va a subir? Entonces, igual que el pollo, ¿por qué el pollo está a 80 pesos la libra? Porque antes el saco de alimento se compraba en 750 pesos y ahora está en 1,485. ¿Cómo no va a subir? ¿Cómo no va a subir? Entonces, con relación a eso, el consejo del gobierno es, sincerízate con tu pueblo. Sincerízate con tu pueblo. Y dile la verdad. Porque no es una cuestión que la creó el PRM, ni que la creó el PLD. Es una situación, una crisis que la creó una pandemia que afectó al mundo entero. Es una pandemia que afectó al mundo entero y que desafortunadamente los embates económicos tenían que llegar. No se habían sentido, pero tenían que llegar y ahora lo estamos viendo. Y todavía es comenzando. ¿Qué tal? Adelante, Mauro. Bueno, Carolina. Bueno, la verdad es que es muy preocupante la situación que está pasando en nuestro país con el tema del alza de los productos de la canasta. Independientemente de lo que podría estar conllevando a esta situación, lo cierto es que cada familia, cada familia dominicana disminuye sus ingresos cada día con lo que está pasando, porque lo que usted compraba varios meses atrás o a inicios o antes de la pandemia y lo que compraba con el mismo salario, con los mismos ingresos, indiscutiblemente no le da. Esto que tiene que ver con el tema de la inflación y la disminución de los ingresos que recibimos cuando aumentan lo que gastamos y lo que usamos día a día en los términos económicos, hace lamentablemente que la calidad y el nivel de vida de cada ciudadano disminuya. Hay mucha preocupación por diferentes sectores, hay gente que habla que es por los gobiernos del PRD, PRM, desde el punto de vista histórico, que cuando Hipólito, cuando Guzmán. Entonces, hay que destacar que estos son momentos y condiciones especiales. Veía, yo creo que Amado le decía ayer la información que da la OTAN de esto es un comportamiento internacional que se está dando con el alza de los productos, no solo propio de la República Dominicana. Ellos citaban específicamente el caso del aceite, que es una de las cosas que aquí hemos visto que ha aumentado de manera considerable. El caso de la harina también lo citaban. Y así sucesivamente. Cuando nosotros, señores, sacamos lápiz, nos sentamos en una mesa a pensar en cada producto que se consume en el hogar, desde los productos que se consumen y que se... desde los productos que se producen en la República Dominicana, en la parte agropecuaria, desde los productos que son importados, que usted va al supermercado, que los toma, que tiene que llevarlo a su hogar para sus niños, para su alimentación, desde los servicios que son básicos en el hogar, desde los servicios que no son tan básicos o elementales, pero que lo necesitamos y lo usamos. Cuando ponemos todo este panorama de cosas que nosotros usamos día a día y que al mes sacamos la cuenta, indiscutiblemente nosotros estamos disminuyendo nuestros ingresos y nuestra calidad de vida. Por ende, ¿qué nosotros esperar como dominicanos? ¿Qué nosotros esperar del gobierno? ¿Qué políticas debe de aplicarse desde el sector agropecuario, desde el sector industria y comercio, desde ese apoyo desde el gobierno central a las instituciones que tienen que ver con garantizar que nosotros tengamos alimentos a precios óptimos, si se quiere eso de alguna forma, equilibrar un poquito toda esta alza que se está dando en nuestro país para que no haya un tema que tiene que ver con el descontento generalizado? Señores, un país o una familia o una sociedad con hambre, sin recursos, con carestía de productos, es una situación muy, muy delicada, sin poner de lado el tema de la salud, señores, el tema de la pandemia y el aumento, señores, de los medicamentos. Usted no puede ir a una farmacia, a menos que sea una farmacia de San Miguel, porque las recetas, señores, que le indica un médico, un doctor, es 5, 7, 8, 10 mil, 12 mil pesos. Si usted no tiene un seguro médico, a usted se lo lleva quien lo trae. Aún así tiene que pagar una gran diferencia. Entonces, partiendo de todas estas cosas, nosotros podríamos decir que estamos en un punto tope, en una olla de presión, donde cualquier cosita que pase puede conllevar a una situación mucho más delicada y mucho más grave en nuestro país. Yo creo que todas las atenciones del gobierno Luis Abinader debe de ir en estos momentos dirigida al tema de la garantía y la seguridad alimentaria y equilibrar y mantener los precios de los productos, señores. De los servicios, ni decir que pasan a un segundo plano, pero de los productos de consumo de las familias no pueden continuar así. A los supermercados da miedo ir ya con el alza y con el aumento que tienen los precios. Es inaguantable e insostenible lo que está pasando. Bien, gracias, Carolina. Mira, yo pienso que el gobierno puede tener una salida. Hay que ver algo. Según Yerian, yo no sé si ese dato es correcto, un saco de harina cuesta 1,500 pesos. Ahora sí. Dará ese saco para hacer 150 panes. A 10 pesos son 1,500. Bueno, es que nos llame un panadero y que nos llame, ¿verdad? Por supuesto, a eso hay que agregarle manteca o aceite. Regularmente le utilizamos manteca de cerdo para economizar, porque el aceite salía más caro. Hay que echarle aceite, sal. ¿Huevo que se echan? Yo no creo que le echen huevo ahora. Sí, le echan huevo a la masa, pero no creo. ¿Por qué? Porque el huevo es para suavizar. Pero, ok, ¿a dónde que tú quieres llegar? Sí, porque... A ver, al hecho de que un saco, yo pienso que tiene 110 libras, 100, 110 libras de harina, tiene que dar más de 150 panes. ¿Y qué, jabro? ¿Qué, jabro? Yo creo que hay más elementos. Yo te estoy calculando los costos, los costos. A eso se agrega que el saco de harina no solamente se utiliza para hacer pan, sino se utiliza para hacer el discocho, que es más caro, se utiliza para hacer la repostería de la panadería. Entonces, hay que ver, pero hay una realidad que es el aumento del saco de 700 y pico a mil y pico. Ahora bien, el gobierno tiene una salida. La salida que tiene el gobierno pudiera ser el tema de la agricultura. Ahora mismo, yo sé que agricultura está ofertando una serie de beneficios y el Banco Agrícola también, sobre todo préstamos sin intereses para la producción agrícola, pero a eso hay que meterle más fuerza todavía. Por ejemplo, agricultura está ofertándole a la gente que si tiene tierra ociosa, lo que en el campo llaman tierra blanca, ¿sabes lo que es tierra blanca, verdad? Lo que en el campo llaman tierra blanca. Prodíselo al que no sabe. Pero mira Carolina cómo se queda mirando. Tierra sin cultivar. Claro, donde no hay, por ejemplo, cacao. No hay ningún cultivo, que lo que hay es hierro. Una cerca, que normalmente se utiliza para animales. Entonces, el que tiene tierra blanca, si quiere, si tiene la cantidad de tareas que quiera, agricultura le está ofertando la semilla de maíz, le está ofertando la asesoría para producirla, y le está ofertando comprarle el producto cuando esté, y el maíz es un producto de ciclo corto. O sea, es un producto de tres meses. Y así también hay unos programas también con relación a las tilapias. Tú puedes en dos tareas de tierra crear unos estanques, agricultura te lo hace, agricultura te provee la información, eso es interesante. Aquí lo que hay es que caerle arriba al tema del campo. ¿Por qué? Porque los víveres son sustitutos del pan. Un víveres, por ejemplo, primero, tiene mayor cantidad de nutrientes, no te da el problema con el tema de la glucosa, del azúcar, que el pan te la dispara, y además es un producto nacional. Yo pienso que se puede equilibrar. Ahora, ¿qué pasa con...? ¿Tú no te sientes a la gente que se vayan a comer plátano y yuca? Exacto. ¿Qué pasa con...? Pero tú estás igual que Hipólito ahora. O sea, entre tú y Hipólito hay poca diferencia ahora en los planteamientos. No, no, no. Me refiero a los planteamientos. No, no, espérate, espérate. En los planteamientos. En la recomendación, en la recomendación. Claro, porque Hipólito dice, bueno, el plan está caro. La guaguita lo tiene a cinco pesos, cómpreselo a la guaguita. ¿Qué es la solución? No, no, claro que no. Pero lo que te quiero decir es, cuando tú tienes una situación que se te dificulta, tú tienes que tener un plan B, un plan alternativo. Óyeme, tú acabas de decirlo. Si nosotros nos guiamos por lo que tú has planteado, no hay vuelta atrás con el precio del pan. No, es que no lo hay. Exacto. El gobierno lo sabe. Entonces, hay que buscar la forma de... Si no hay pan, venga, galleta, decía mi abuela. Pero si el gobierno... Y escúchame que te interrumpa. No, no, dale. Si de arriba se crea una confusión de si sí y si no, ¿qué es lo que debe hacer el gobierno? Pero sincerarse, entonces, motivar a la gente a que haya quizá un giro de menos consumo del pan y quizá más consumo de plátano, de la yuca, de otros rubros que tengamos aquí en abundancia en la República Dominicana. El tema agrícola, lo que hay que meterle mano es el asunto de la intermediación, que ahí es que se van de los cuantos. Un quintal de un producto en carretera, y tú eres de campo y lo sabes, cuesta X cantidad. Cuando llega a la ciudad al mercado a vendérsela al público, a lo que lo consumimos, ya está casi al doble, o cuidados y más. Pero para eso... Para eso hay que manejar la intermediación. Y el INESPRE, porque se supone que nunca funcionó. Pero ven acá... En los gobiernos pasados nunca funcionó eso. Oye, el INESPRE, ¿qué es eso? Explícame qué es eso. El INESPRE, el Instituto Nacional de Estabilización de Precios, eso, que se supone que ahí te deben vender... Debería existir. No, eso es una vaina para dárselo a un asociado político para que... Pero está bien, pero vamos a exigirle entonces que a través del INESPRE se puedan poner productos, pero no de que saliera a venderlo en un camioncito, una cuestión, sino que estén ahí... Pero tú has visto los mercados populares... Y que sean de calidad para que la gente... Pero tú has visto los mercados populares de INESPRE que en este momento debieran estar funcionando. No, no, yo por lo menos yo no sé. Yo no lo he oído. Aquí yo no lo he escuchado. Cuando el pollo subió, ellos salieron a repartirlo, pero tampoco la solución. La idea es que esos puertos estén fijos. Déjeme decirle a la gente que tenga cuenta, los que están criando, los que crían, los pollos están muriéndose otra vez, como la... ¿Te acuerdas la vea aquella? Sí, yo recuerdo. ¿Han dicho que te murieron? Con la ripia viar. Sí, parece que hay un... El seco, le dicen la gente a los campos, es... Pero yo es seco, paca. Miren, miren. Yo sé que sí. Miren, porque la cuestión no solamente es el pan. Lo que tenemos niños, sabemos, mira, la leche se disparó. Sí. El que compraba una leche antes, por ejemplo, en 1.150 pesos, 1.200, ahora está en 1.400. Los pampers se dispararon. O sea, antes tú comprabas, por ejemplo, un baquete de pampers, 350, 400 pesos, ahora está en 560 pesos. Hay que incentivar a la mujer a quemamamante. Pero bueno, que después de una edad para adelante, por ejemplo, un niño ya de un año, normalmente la mujer deja de dar leche. Pero después de 6 o 7 meses amamantando, tú lo sientes y le das un plato de arroz y se lo comes sin problema. Entonces, ¿qué resulta? Se está promoviendo mucho. ¿Qué resulta? Nosotros tenemos que orientar a la población, porque quién tiene que hacerlo es el gobierno. Y entonces, mire a usted, yo se lo dije esta semana. Yo tenía un vecino, oye esto, oye esto. Yo tenía un vecino que decía, no, hombre, el problema de los hijos es fácil. Tú lo mantienes en el primer año. Después del primer año, tú me enseñas, ¿verdad? Lo mando para el vecino, ¿verdad? Me enseñas, ¿verdad? Miren, con relación a eso, y es un consejo que le doy a la gente, revisa su presupuesto. Cuando usted revisa y lleva un presupuesto mensual de lo que usted consume, se da cuenta dónde está, dónde hay liqueo y dónde hay gastos innecesarios. Para que comiencen a recortar esos gastos innecesarios, porque lo que viene es duro, lo que viene es duro. Esos precios de los combustibles son inaguantables. El gobierno no lo va a aguantar. Esa cervecita de fin de semana. Claro, el que se bebe 10 cervezas el fin de semana, bébase 3, y lo otro, ahorrelo, cómprelo de comida, porque esto se va a poner un poquito más difícil. Y la culpa no es del gobierno. No podemos ser injustos aquí y decir, ah, es el gobierno del PRM, no saben gobernar. No se trata de eso. Es una situación mundial. Es una situación mundial que tenemos que enfrentarle entre todos, pero el gobierno tiene que sincerarse y de dejar de gastar tantos cuartos en publicidad. Yo conozco un caballero. Coño, ¿cuántos cuartos está buscando Dan Ruiz en este gobierno? Sí. Pero mucho dinero. Yo. A lo largo de que era un viaje de publicidad. ¿Por qué fue que sacaron entonces al muchacho, al gordo, al señor? Porque no le convenía, porque dijo lo del helicóptero. Como ya él era peledeísta. Era peledeísta. Una botella del pelede. Era él. No, él era peledeísta, pero aliado del pelede. Era peledeísta. Pero era más peledeísta que el pelede, porque era lo que se defensa de Danilo. Una botella del pelede. Y Vargas Maldonado falleció, está vivo, le dio el COVID. Está ahí, anda ahí. Yo creo que Vargas solo se mencionaba cuando Guido Gómez Mazara lo estaba interpelando en los tribunales. Señores, pero es increíble como, eso es increíble como una gente... Puede destruir algo. Puede destruir algo que estaba tan ascendrado en la conciencia del pueblo dominicano. Y mira que es el único de los partidos pequeños que aparece en las encuestas. El único que aparece con unos puntos y pico. Claro, la sigla viejo, el PRD. El PRD es el PRD. Pero óyeme, eso es increíble. Peña Gómez tenía mucha razón. Lo desbarató. Solo el PRD. Vense al PRD, decía él. Buenos días. Era verdad. Adelante, buenos días. A la Sán Panadero. Sí, buenos días. Sí, buenos días. Sí, adelante. ¿Cómo están ustedes? Carol, ¿cómo está? Hola, Lorenzo Lara. Y Jan, ¿cómo está? Hoy es viernes. Y el cuerpo lo sabe y el coronavirus también. No, el cuerpo... Amado, el cuerpo no lo sabe porque ya... Lo olvido. A ti te llega el sábado como el domingo, igual como el lunes tú ves. El que te cuida, Lara, y no anda en teteo. Ni de tomarte un trago te da deseo. Adelante. Pues mira, Amado, la comparación tuya con Hipólito, con Amado, así no... No es por la verdad lo que tú le puedes... Coño. Pero él aclaró que era en el concepto. No, en el concepto. Pero tú eres un hombre de campo. No tengo razón que hay que producir en el campo para comer. Cierto, cierto. Me voy a referir a eso. Y a menos a un tedeo. Me voy a referir a eso, señores. O sea, tú me vas a decir a mí que me fases a sembrar mi casa. Le voy a decir algo. Esta gente del gobierno parece que no son campesinos. Yo recuerdo que en época difícil de cualquier producto, el gobierno pasado, para mantener los precios estables, ignoraba la cosecha. El que no sabe de ignoración, yo le voy a decir que es una ignoración. El gobierno se trasladaba al conuco y le compraba la cosecha al campesino. Y el gobierno salía a la calle a venderla barata o hasta regalarla en momentos difíciles. Y así cuidaba al productor. El productor volvía a sembrar su cosecha y todo transcurría. Investiga eso, Yerian. Eso de ignoración. Otra cosa. Está bien, pero que yo no recuerdo. Oye, cuando el gobierno desenfoca. Pero ustedes investigan y punto. Cuando el gobierno desenfoca en cuanto a lo que son los subsidios. En cuanto a lo que son los subsidios. Que el gobierno va en auxilio de ese productor. Y le facilita una cantidad de dinero como soporte. Para que ese productor siga cosechando en la próxima cosecha. Eso significa tener una visión de lo que es la agricultura. Lo que es la visión de lo que es mantener una protección al productor. Oiga bien, oiga bien lo que está sucediendo. Yo he observado en los últimos tiempos botando leche. Yo he observado botando ají. Yo he observado botando, botando, este, 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 son redondos estos, los... Los morrones. No, 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 no. Bien. Bueno, un producto. Sí, ok, botando muchísimas cosas sobre... Yo he visto. Bueno. Botando muchos productos a los basureros. Y para que las vacas se los coman. Bueno, mira, Lorenzo. Ese es un tema bastante, bastante largo. Yo creo que no llegue a un panadero. Sí, tenía, sería bueno que hable un panadero sobre el tema de la harina. Por qué el aumento. Y gracias a Lorenzo por la defensa. Me dice Nano, de Nano Repostería, me dice Nano que la materia prima que ellos utilizan para el bizcocho ha aumentado entre un 25 y un 30%. Ay, mi madre. Pero con el enano hay que hacer bizcocho. Es decir, que si te vendían un bizcocho en 1,100 pesos y ahora aumentó entre un 25 y un 30%, no te lo van a vender a 1,100 pesos porque hay un aumento. Y además hay una cosa, el bizcocho de Nano tiene una ventaja, que es el arte. Sí. O sea, es la capacidad. Es como el caso de aquel famoso mecánico que le llevaron un carro BMW que había caminado hasta el concesionario, no lo pudo arreglar. Y el tipo le cambió un tornillo y cuando le dijo cuánto, dice mil dólares. Usted se está poniendo loco, es un tornillo. Dice, no, el tornillo cuesta 10 pesos. Ahora yo te estoy cobrando mi conocimiento. Claro, ¿verdad? Entonces Nano tiene esa ventaja. Claro, así es. Pero hay un aumento, dice él, en los productos, en la materia prima de los bizcochos, entre un 25 y un 30% necesariamente van a aumentar el bizcocho. Hay que aumentar el bizcocho. Pero que yo sigo con lo mismo. Estamos alarmados por el pan, pero es todo lo que está por la nube. O sea, ir al supermercado, ir al mercado, ir a los almacenes, llamar al colmado, señores. Una cuenta no hace un colmado 100, ni 50, ni 200, ni 300 pesos. Es 500 y 600 pesos cada vez que usted llama. Usted con el peso al supermercado no puede traer. Pero, 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 el consejo al gobierno. Fuera de cámara le voy a dar un truco a ustedes. Hay otra llamada. Adelante. Adelante. El señor Amado, el señor Jack Callan y Carolina. Muy bien. Yo tengo una solución para el problema de los productos de primera necesidad para el alza. Yo creo que Romero debe legislar para que los industriales, los que venden el producto final, ellos, por medio de un proyecto de ley, se obliguen a que ellos siembren su materia prima del agro. Porque al final, ellos son los que ganan verdaderamente el dinero que dejan los productos finales. ¿Para qué? Para garantizar a la persona del campo y los productos que se producen una garantía de que sus productos van a ser utilizados en la industria. Yo no sé si ustedes me entienden. Sí, te entiendo. Pero eso deja sin opción al campesino que es realmente quien siembra. No, y el vendedor. Estarían haciendo monopolio. Y el vendedor final no tiene las condiciones, ni la estructura, ni nada de eso para producir. Podría crear un monopolio que si este tipo dice, mira, yo voy a cerrar la producción de la materia prima de tal cosa, ya, si no me la compran al precio que yo quiera. Entonces, eso es problemático. El gobierno lo que debe hacer. La vida económica es una cadena. La economía es una cadena. De enfocarse, así como dice la compañera Carolina, enfocarse en la seguridad alimentaria de la República Dominicana, porque hay una situación difícil. ¿Tú sabes que yo concuerdo con Lara? Y sin ser sincero. ¿Tú sabes que yo concuerdo con Lara? Que el gobierno no debiera permitir que una gente votara leche. Dijimos al ministro de Agricultura. Ajá, pero si es que es tu cuarto, el derecho de propiedad. Cómprase, está bien, pero cómprase. Por eso es lo que ellos están reclamando. Mira, el ministro de Agricultura. Porque, oye, en un país pasando hambre, con la situación que tenemos y que tirando a la cuneta. Mira, mira, con esto pasa algo, amado. Y me parece que de la única manera que han llamado la atención es así, porque dándoselo a los vecinos, sin ningún tipo de comportamiento que generalice un escándalo como esto, se queda así la situación. O sea, realmente incomoda y duele ver que ellos estén tirando por la borda galones de leche, los ajíes, la cebolla. Pero no hubiera pasado, nosotros no estuviéramos hablando de ellos en este momento si ellos no hubieran hecho eso. Nosotros nos llamaron personas, agricultores nos llamaban al programa en la noche y decían ellos que tuvieron que regalar la yuca, que tuvieron que regalar los víveres a los vecinos porque pierden. No mandaron una cajita de yuca. O sea, porque les sale más caro, o sea, deja pérdidas hacer el trabajo de que llegue el consumidor final al mercado. O sea, gastan más sacando el producto de la tierra y todo lo que tiene que ver con el proceso de venta. Carolina, ¿tú has percibido el aumento en el precio del pan? Esa es la pregunta del día. Yo no lo he comprado todavía. La pregunta del día, señores, ¿ha percibido usted el aumento en el precio del pan? Háganos el feedback en el camino, le vamos a leer su respuesta o su opinión.